Hola amiguitos, hola papás, estamos de nuevo aquí para realizar una actividad muy productiva para los niños. Le puse nombre, la vamos a llamar Buscando los Dinosaurios. ¿Qué necesitamos para eso? Para eso necesitamos tela, bueno, yo tengo unas bufandas, miren, puede ser de cualquier color, aprovechamos así y podemos reforzar también colores, miren. Tengo una verde, una púrpura, una azul, una amarilla y una roja. ¿Y qué más necesitamos? Los protagonistas de la semana, los dinosaurios. Miren, entonces también podemos reforzar con los dinosaurios, uno verde y marrón, uno marrón, uno naranja y uno amarillo. Otro amarillo, también podemos reforzar números, aprovechamos todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco dinosaurios. ¿Qué vamos a hacer con estas telitas? Vamos a tapar los dinosaurios. Le vamos a poner telita, verde, esta amarilla, esta azul, puede ser una, pueden ser dos, lo que quieran. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar al niño frente a donde están los dinosaurios tapados y vamos a hacer que gateen hasta allá. O sea, los vamos a inducir a que ellos vayan gateando hasta donde están los dinosaurios. Y ellos al ver esto van a tender a destapar las telitas y conseguirse los dinosaurios. Y a darles un viva por eso. ¡Muy bien! El niño va a agarrar cualquier dinosaurio y le reforzamos el color. ¡Muy bien! Agarró un dinosaurio naranja o agarró un dinosaurio amarillo o un dinosaurio marrón, verde. La actividad es muy buena porque los niños desarrollan motricidad gruesa, motricidad fina, pueden explorar, pueden reforzar colores con eso y los números. La actividad está sensacional. Así que papá a practicar con los niños esta actividad que es muy productiva para ellos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta luego!